Bienvenidos a otro taller más de fomento productivo, mi nombre es Diego Jiménez, en esta oportunidad prepararemos una salsa de cilantro y ajo. ¿Vamos con los ingredientes? Estamos listos con los ingredientes, acá podemos ocupar mayonesa comercial o podemos preparar nosotros nuestra propia mayonesa. Ahí partimos con la mayonesa, vamos a ocupar cantidades iguales de mayonesa y yogur, un yogur natural sin sabor. Usen sus instintos y sigan, no se compliquen tanto con lo que tienen o no tienen en casa, adapten las recetas, si tienen dudas pregunten. Ahí tenemos la mayonesa, vamos a ponerle un pedacito de ajo, acá tengo un cilantro que previamente lavé y como se llama, sequé y escurrí muy bien. Entonces vamos a picar este cilantro, lo vamos a pegar de forma gruesa o grande, acá estoy ocupando hojas tallo, como lo vamos a mixear y lo vamos a moler, no vamos a tener ningún problema. Ahí ponemos todo el cilantro, vamos a limpiar aquí un poquito el mesón. Ya tenemos limpio y ordenado, vamos con el mixeado de esta salsa. No olviden darle like a los videos y seguir el canal. Ahora, por último, si tienen preguntas, háganla a través del chat. Por último agregamos un poquito de vinagre de manzana y terminamos la preparación. Vamos a preparar el montaje y volvemos enseguida. Si queréis partir de acá, ¿no? Bueno, acá tenemos la presentación del plato. Podemos hacer variaciones con esta salsa. Podemos agregarle un poco de ají verde. Podemos cambiar el cilantro por cibulet. O perejil o perejil. Podemos ocupen esa base y jueguen ustedes con su imaginación y prueben mezclar otros ingredientes. Esta es una salsa base muy rica, la que ocupan generalmente los peruanos en los restaurantes peruanos y básicamente es eso. Lo pueden ocupar para aliño una ensalada, para acompañar un sándwich, para un tapeo, para acompañar verduras en un picoteo. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y si tienen dudas o consultas, hacerlo a través del chat. Nos vemos en una próxima oportunidad.